Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo configurar tu pantalla de bloqueo de Windows 11. Personaliza tu PC. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video, encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. En el sistema operativo de Windows 11, así como en las versiones anteriores de Windows, es posible personalizar el fondo de pantalla de bloqueo de igual manera que el fondo de pantalla principal. El procedimiento que vas a realizar es muy simple, solo tienes que seguir estos pasos. Lo primero que tienes que hacer es pulsar en el botón de inicio que se caracteriza por tener el logo de Windows. Posterior a esto, presiona en el botón de configuraciones de sistema, representado por un ícono con forma de engranaje. Otro método para llegar a este apartado es con el comando de teclas Windows más I. Una vez hayas accedido a las configuraciones, tendrás que ubicar la opción de personalización y presionar en ella para poder visualizar la opción de pantalla de bloqueo. Al momento de conseguirla, da clic en ella. Aquí podrás observar la opción de personalizar la pantalla de bloqueo, la cual se encuentra por defecto en contenido destacado del sistema. Al seleccionarla, se desplegarán tres opciones. Contenido destacado del sistema, estas son ilustraciones o fotografías. Imagen, si seleccionas este modo podrás agregar imágenes de Microsoft o de tu galería. Y la tercera opción es presentación. Con esta será posible seleccionar una variedad de fotos. Ahora es necesario que selecciones la opción que más te agrade y seleccionar la imagen o el grupo de imágenes para que se coloquen como tu pantalla de bloqueo. Aparte de cambiar el fondo de pantalla de bloqueo, puedes efectuar otras modificaciones para que tu pantalla muestre algunos datos, sugerencias o trucos que son proporcionados por Microsoft. Para ello, solo debes seguir estos pasos. En la misma pantalla de configuraciones del sistema o presionando las teclas Windows más I, da clic en personalización. Luego de esto, te dirigirás y seleccionarás la opción de pantalla de bloqueo. Ahora, si seleccionas la opción de presentación, te dará la posibilidad de marcar la opción de mostrar datos curiosos, recomendaciones, consejos y más en la pantalla de bloqueo. Solo debes habilitar esta opción, dándote así nuevas alternativas y eso será todo. De esta manera concluimos este video, espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.